Recopilando y coleccionando los libros de don Santiago Ramón y Cajal, acudo naturalmente a él para que me recomiende sus propias obras. Y en Recuerdos de mi vida, dice sobre los escritos de su juventud que para qué hablar de mis versos, eran imitación servil de Lista, Arriaza, Becker, Zorrilla y Espronceda, sobre todo de este último, cuyos cantos al pirata, a Teresa, al cosaco, etc., considerábamos los jóvenes como el supremo esfuerzo de la lírica. Aparte de la música cautivadora del verso y la pompa y riqueza del lenguaje, lo que más nos seducía en la poesía del bate extremeño era su espíritu de audaz rebeldía, tan semejante al de Lord Byron, conforme hizo notar con sangrienta ironía el conde de Toreno. Gracias a los buenos oficios del amigo Jimeno, ciertos periódicos locales publicaron bondadosamente algunos de mis versos, plagados, según advertí después, de ripios y lugares comunes. Recuerdo que de todos mis ensayos, el que más éxito alcanzó entre mis condiscípulos fue cierta oda humorística escrita con ocasión de ruidosa huelga estudiantil. Mayor influencia todavía ejercieron en mis gustos las novelas científicas de Julio Verne, muy en boga por entonces. Fue tanta que a imitación de las obras De la tierra a la luna, Cinco semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, etc., escribí voluminosa novela biológica, de carácter didáctico, en que se narraban las dramáticas peripecias de cierto viajero que, arribado no se sabe cómo al planeta Júpiter, topaba con animales monstruosos diez mil veces mayores que el hombre, aunque de estructura esencialmente idéntica. Con relación a aquellos colosos de la vida, nuestro explorador medía la talla de un microbio. Era, por tanto, invisible. Armado de toda suerte de aparatos científicos, el intrépido protagonista inauguraba su exploración colándose por una glándula cutánea. Invadía después la sangre, navegaba sobre un glóbulo rojo, presenciaba las épicas luchas entre leucocitos y parásitos, asistía a las admirables funciones visual, acústica, muscular, etc., y, en fin, arribado al cerebro, sorprendía el secreto de la vibración del pensamiento y del impulso voluntario. Numerosos dibujos en color, tomados y arreglados, claro es, de las obras histológicas de la época, Henle, Van Kempen, Goelica, Frey, etc., ilustraban el texto y mostraban al vivo las conmovedoras peripecias del protagonista, el cual, amenazado más de una vez por los viscosos tentáculos de un leucocito o de un corpúsculo vibrátil, librábase del peligro merced a ingeniosos ardides. Caramba, yo quiero este libro, pero continúa diciendo don Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel. Siento haber perdido este librito, porque acaso hubiese podido convertirse a la luz de las nuevas revelaciones de la histología y bacteriología en obra de amena vulgarización científica. No tenemos este libro, lo perdió, lo perdió, no podemos perdonar este descuido a don Santiago, pero en la nota 31 a este primer volumen de los recuerdos de don Santiago, dice nuestro autor, poco después publicó el brillante escritor don Amalio Jimeno, futuro catedrático de San Carlos, cierta novela de asunto bastante semejante, titulada, si mal no recuerdo, Aventuras de un glóbulo rojo. Así que podemos decir que Santiago Ramón y Cajal dejó de buscar esta obra, se despreocupó de ella, en parte porque la creía desactualizada y dependiente de los histólogos que ya sea, que él mismo ha mencionado, y en parte porque ya había una obra parecida en el mercado, con argumento distinto, pero que, en fin, cubría ese espacio de la novela de vulgarización, de divulgación científica, y no creía él que fuera... Así que parece ser que estos dos motivos coadyuvaron a la pérdida de una obra literaria de ciencia ficción de primerísima magnitud, con unas ilustraciones que no podemos considerar disparejas del genio de don Santiago Ramón y Cajal. Bueno, no tenemos esta fantástica historia, pero dice don Santiago que sí se publicó la de don Amalio Jimeno. Entonces, naturalmente, me he lanzado a buscar Aventuras de un glóbulo rojo, que no es el título exacto, pero bueno, me he lanzado a buscar... Sí, es el subtítulo. Me he lanzado a buscar la obra de don Amalio Jimeno. Y, bueno, por cierto, en cuanto a la influencia, digamos, mutua, en... Bueno, mutua... Don Santiago Ramón y Cajal reconoce que lo influye Verne. Naturalmente, Amalio Jimeno no conoce la obra de Cajal, ni él mismo la reconoce porque la pierde. Que tuviera influencia de Verne... Bueno, si alguna obra de los viajes extraordinarios, de las aventuras extraordinarias de Verne, tiene influencia en Amalio Jimeno o en Ramón y Cajal, sin duda alguna tiene que ser de la tierra a la luna, más que las otras. La que más se parece, la que supone una aventura científica, en este caso al espacio exterior, que en el caso de Santiago Ramón y Cajal, es al espacio exterior e interior, en el del conde de Jimeno solo, al espacio interior, si con algo tiene que ver, es con de la tierra a la luna, que es de 1865. O sea, si es posible, efectivamente, la influencia en ambos. Naturalmente, hay un precedente, en este tipo de novela científica, que ve las cosas muy pequeñas, porque hasta ahora, el ser humano miniaturizado, servía solo en las novelas, ficciones, y poemas eróticos, en los que un tamaño mínimo, le permitía ver, a una mujer gigante, algo que está, en muchísimos autores, Ludovico Dolce, Diego Hurtado de Mendoza, no Antonio, sino Diego Hurtado de Mendoza, está en Baudelaire, está en Akutagawa, está en muchísimos autores, llega incluso al cine de Almodóvar, cuando el cine de Almodóvar, ya no era digno de consideración, pero bueno, yo creo que quizá, de todos los autores citados, me inclinaría a pensar, que al que más se parece esa aventura, es a Akutagawa, más incluso que a los españoles, como Diego Hurtado de Mendoza, bueno, también está ese famoso soneto, la giganta de Soneto, bueno, vaya, lo puedo buscar, en un momento, muy breve, porque no es que sea una obra, muy común, naturalmente, está en Fellini, en las tentaciones, del doctor Antonio, creo que es, Anita Ekberg, esa gigantesca, Anita Ekberg, bueno, no me resulta, tan fácil de encontrar, como pensaba, un segundo, estoy buscando en el corde, estoy buscando en el corpus, de la Real Academia Española, y, vamos a ver, sé, sé que aparece en la métrica, de Tomás Navarro Tomás, comentado, entonces, ajá, creo que, sí, 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 creía que era un lapsus, pero, es Herrera, eh, no, no, perdón, no, 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 es contiguo, no, no, ya decía yo, me extrañaba, Díaz Mirón, Díaz Mirón, que tiene efectivamente, los dos sonetos, de la giganta, bueno, repasemos, ¿verdad? Naturalmente, Dolce, que es de quien viene, digamos, la tradición occidental, europea, más imitada, de Dolce, lo imita, Diego Hurtado de Mendoza, luego tenemos, ya andando el tiempo, a Díaz Mirón, tenemos, en una línea distinta, la Baudelaire, Akutagawa, lo toma, creo yo, de la tradición occidental, también, seguramente de Baudelaire, y bueno, así hasta llegar, como digo, al cine de Almodóvar, la única excepción, en esta miniaturización, del hombre, con fines, eróticos, sensuales, es Jonathan Swift, Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, presenta, la contrapartida, el negativo, el reverso, de, este mito erótico, de la mujer gigante, de la giganta, porque, su pobre, doctor Gulliver, un enano, en el país, de los gigantes, de Broddinger, ve poros, imperfecciones, de la piel, pezones, horribles, y gigantescos, como cráteres, que, lo último, que podría, pensar, en, en exaltárseles, la libido, no, Swift, ve, el embés de las cosas, ve que aquello no, no, no funciona como creen, todos estos autores, de la tradición, occidental, y oriental, bueno, también están, los mitos, de las, viejas, brujas, asquerosas, gigantas, que dan origen, a, a países, eso, está, en Eslovaquia, y está, en el, perdón, en Eslovenia, en Eslovenia, y está, en el, en el, Tíbet, pero, ahí, no, no entra, en esas leyendas, un, explorador, que, camina, por las partes femeninas, gigantes, lo común, en la tradición, es que ese mito de la giganta, se vea, como, como, una fantasía elótica, con las excepciones evidentes, cuando esas gigantas son espantosas, estoy pensando, en la hermana, de Ravana, en el, en el Ramayana, estas, rakshasis, estas demonias, estas diablesas, gigantes, que tienen, las uñas, como unas artesas, muy características, en la India, para, para, aventar el grano, y que, bueno, nosotros, no lo entendemos, porque no tenemos, ese, ese artefacto, ese, ese objeto, cultural, ese objeto, antropológico, verdad, pero que efectivamente, parecen unas uñas gigantes, lo he visto traducir, como, aspas de molino, uñas, como aspas de molino, porque no existe, la realidad, para traducirlo, la mujer gigante, en el Ramayana, cuando se trata, de una diablesa, sí que aparece, como las gigantas, de Swift, pero en general, cuando se ha usado, en la tradición occidental, la giganta, ha sido, con fines eróticos, y la excepción, de esta visión, en miniatura, antes, naturalmente, que, ficciones, como la del, chelín, de Anderson, yo creo, que, el precedente, más original, que tiene, esta miniaturización, de Ramón y Cajal, y del, conde de Jimeno, es, la que hace, Tobias, Tobias Smollett, en, historia de un átomo, aquí tengo, las obras completas, de Tobias Smollett, en, edición de 1848, por Roscoe, con las ilustraciones, de George Crickshank, lamentablemente, lamentabilísimamente, la historia de un átomo, que aparece al final, no tiene, ilustraciones de Crickshank, muchos, dan, la historia de un átomo, por apócrifa, se le atribuye a Smollett, pero no siempre, con mucha seguridad, ha aparecido, de forma anónima, y es una obra, que es, la historia, y las aventuras, la historia y aventuras, de un átomo, esta obra, es un prodigio, de fantasía, de imaginación, que une, por un lado, la fantasía científica, pitagórica, que nos, manda al siglo pitagórico, la vida de don Gregorio Guadaña, al final, al final, nos manda, a, Luciano de Samosata, y naturalmente, a Menipo, como último extremo, aparece Menipo, pero es que además, esta historia, de átomos, de un átomo, que es testigo, testigo, de la realidad, ocurre en Japón, y sirve para hacer, la típica historia, para trazar, la típica historia, orientalista, pues como los gramáticos, chinos, en España, como, y es, es un prodigio, de fantasía, de extravagancia, barroca, de una mezcla, de, y en cuanto a lo científico, bueno, la verdad es que tampoco, dice, vamos a ver, no, no, esta página, no es, por cierto, claro, está en doble, a doble columna, que cuando el átomo, intenta dar razones científicas, aquí está, de qué manera, nosotros los átomos, hemos llegado, a estos artículos, de inteligencia, si por intuición, o comunicación, de ideas, no es, no es necesario, que lo, que lo concibas, que lo entiendas, es una especie, de novela científica, en que las cosas, funcionan porque sí, como, como ocurre, en el realismo mágico, de Kafka, en la metamorfosis, en la que, hay un fenómeno científico, que es una metamorfosis, entomológica, que ocurre, porque sí, sin ninguna explicación, como digo, si hubiera que, echar la vista atrás, y buscar un antecedente, de estas, fantasías, miniaturizadas, de hombres, miniaturizados, del conde de Jimeno, y de, don Santiago Ramón y Cajal, habría que buscarla, en Sobayas Smallest, bien, la obra, de Santiago Ramón y Cajal, es bastante, bastante atrevida, bastante, ingeniosa, bastante original, como podemos ver, a tamaño gigante, el cuerpo, humano, no se trata de un cuerpo humano, se trata de un cuerpo, extraterrestre, alienígena, pero como es similar, al cuerpo humano, pues nos sirve, es una buena, posibilidad, es una buena posibilidad, creativa, la del conde de Jimeno, es, más pobre, porque se trata, simplemente, de que él, el conde de Jimeno, está con el microscopio, observando un, un glóbulo, y, se duerme, y tiene un sueño, en el que, el glóbulo, le habla, y todo lo que se cuenta, es la narración, de este glóbulo, una narración, muy metafórica, llena de, de imágenes, propias, de Albert Barillet, Albert Barillet, esta serie, de dibujos animados, del cuerpo humano, voy a, buscarla, porque, es una serie, que no se le ocurrió, como primera cosa, él antes hizo, muchas series, sobre la historia de Francia, y la historia de la humanidad, y luego se le ocurrió, ya muy tardíamente, hacer, aquí está, Albert Barillet, que es, es un polaco, es, nació en, en Polonia, no sé cuál será su, apellido original, o si es ese, me sorprende, no, nació en Varsovia, nació en Varsovia, y supongo, ese no será su apellido, original, pero, o quizás sí, quizás, quiero decir, era de familia francesa, igual como, como Chopin, no, y estaba en Polonia, porque sí, bueno, al margen de eso, al margen de eso, Albert Barillet, ese famoso animador, ese famoso creador de series, de dibujos animados, empezó haciendo, bueno, empezó haciendo Collar Gold, empezó haciendo Érase una vez el hombre, en 1978, que era, pues, una historia de la humanidad, que naturalmente a los españoles nos dejaba mal, ¿qué es esto de Collar Gold? porque, he dicho como se lo supiera, y no sé lo que es, ah, marionetas, bueno, en fin, hizo, Érase una vez el hombre, Érase una vez el espacio, que era una cosa más fantasiosa, y, en el 82, y en 1987, hizo, Érase una vez la vida, que encaja perfectamente, con, esa serie de metáforas, que se dieron, en, en los años 20, en, entreguerras, después, del cuerpo humano, como, esa visión un poco cartesiana, del cuerpo humano, como, como fábricas, como fábricas, con obreros, como estados, en realidad, con fábricas, obreros, soldados, etcétera, etcétera, bueno, pues, esa visión, de, Érase una vez, la vida de 1987, entronca, perfectamente, con, la visión del conde de Jimeno, más, que con la de, don Santiago Ramón y Cajal, según, su descripción, de la obra, perdida, encaja plenamente, porque, en el cuerpo humano, del conde de Jimeno, hay, hay hornos, hay, y también hay, su concesión, a la literatura clásica, en la, en la serie, de Albert Barillet, Érase una vez, la vida, aparece, aparece, una caricatura, de, Luis de Funes, digo Funes, porque es un apellido español, claro, de Luis de Funes, como el avaro de Molière, y aquí también, hay una escena, hay un capítulo entero, que se presenta, como una divina comedia, como un Dante, y un Virgilio, Dante sería, el Leucocito, y el, y Virgilio sería, el Ematie, ¿verdad? El Ematie, que lleva, guiando por el cuerpo, a este, Leucocito, hay esa, esa continuidad, de, meter por un lado, metáforas sociales, y metáforas políticas, y estatales, que recuerdan también, al Moloc, de Metrópolis, que a su vez, viene del Moloc, de Cabiria, y al mismo tiempo, esas referencias, que, efectivamente, también están, al tratar, la fábrica como Moloc, a la literatura clásica, y a la tradición occidental, Dante, en el caso de Jimeno, Molière, en el caso de, en el caso de, Albert Vaghi, bueno, pues, no adelantamos, no adelantemos acontecimientos, porque yo lo que estaba diciendo, es que, me lancé, a buscar, esta obra, no, no he dicho, si la encontré, o no, es inencontrable, la obra de, don Santiago Ramón y Cajal, se perdió, la perdió, entre sus cuadernos, sepa Dios, pero la otra que está impresa, pues, en España, no se encuentra, y por lo que he visto, de un estudioso, debería citarlo, pero he perdido la nota, bueno, decía que, en España no hay ejemplares, que hay un ejemplar, en el museo británico, pero que, en España, de esas, dos primeras ediciones, unas sin ilustraciones, y otra, con ilustraciones, no, no se encuentran, voy a buscarlo, porque hay que citar, a todo el mundo, aunque el artículo, me ha parecido un poco, digamos, demasiado monográfico, demasiado cerrado, una idea, demasiado cerrada, conviene citar, a todos los investigadores, de los que, nos, aprovechamos, entonces, vamos a ver, ciencia, habitante, sangre, ficción, una búsqueda, Jimeno, y, Ramón y Cajal, y no creo, que me cueste, encontrar, el artículo, porque hay muy poco, escrito sobre esto, es una cosa, que se ha puesto de moda, últimamente, hacer, ediciones, antologías, más que ediciones, de ciencia ficción española, perdón, pero, en fin, nunca llegan a, tener la profundidad, y vastedad, que realmente tiene la producción, de ciencia ficción española, y de ficción, que contradicen, naturalmente, ese mito, contra el que se revelaba, contra el que se revelaba, cernuda, aunque de una manera, un poco irónica, ese mito, del realismo, de la literatura española, en el que tanto insistía, y a Macha Martillo, Menéndez, Pidal, bueno, es la novela científica, en España, Ramón y Cajal, y el conde de Jimeno, y esto está publicado, es un artículo, o un capítulo, de libro, de Rubén Benítez, que aparece aquí, en internet, y dice, vamos a ver, no sé dónde lo ha, no sé dónde lo ha publicado, luego hay otra, hay algún otro artículo, la literatura de ficción, de don Santiago Ramón y Cajal, pero, sí, en los cuentos, que naturalmente veremos al tratar, sí, Rubén, creo que el que más ha estudiado, la obra del conde de Jimeno, es Rubén, Rubén Benítez, en este artículo, en la novela científica en España, Ramón y Cajal, y el conde de, Ramón Cajal, Ramón Cajal, esto tiene que ser un error del editor, y el conde de Jimeno, bueno, pues dice que la obra del conde de Jimeno, en España está inencontrable, yo he encontrado, que hay un ejemplar en el Museo Británico, y ahí se puede consultar, y ahí lo habrá consultado él, no, no, bueno, hay un truco que es el que voy a comunicar, he visto que hay un ejemplar en Argentina, a un precio razonable, si alguno de mis amigos argentinos, quiere comprarlo, y dar al mundo, fotografiar los grabados, pero los grabados, como digo, son sobrevenidos, no son ilustraciones originales, hechas al mismo tiempo que el texto, como en el libro perdido, de Santiago Ramón y Cajal, sino que están hechos, están hechos a posteriori, hay un comentario bibliográfico aquí, ah, no sabía que hubiera obras completas de Cajal, en Aguilar, bueno, yo se lo estaba comprando por separado y por otra vía, de todas maneras tengo inéditos posteriores a, hay obras inéditas que han aparecido, tanto literarias como científicas, así que tampoco son tan completas, bueno, el truco es que, a pesar de que las aventuras de un glóbulo rojo, que cita Ramón y Cajal, están desaparecidas de España, no sé por qué, o se vendieron muy bien, y todas están en manos de particulares, o, no lo sé, realmente, no lo sé, aunque es muy difícil de encontrar, si se encuentra, y es la que ha seguido Rubén Benítez, y es la que sigue todo el mundo, es que es muy difícil de encontrar, es una joya bibliográfica, las dos primeras versiones, de la novela del Conde de Gimero, pero sí está recogida en la antología, en esta magnífica antología, con el canto colorado, esta antología que se le hizo en 1935, es un volumen magnífico, ilustrado, muy ilustrado, con fotografías de muchísima calidad, porque el papel es satinado, bueno, no exactamente satinado, dice, esta edición, consta de 100 ejemplares, impresos en papel estucado extra, o sea, vamos a ver, esto es fácil de encontrar, no lo es, aunque yo lo he encontrado, bastante barato, vamos, me he lanzado sobre esto, y creo que ya los ejemplares, que queden en el mundo, que resten en el mundo, en el sentido italiano, pues, en el sentido italiano de restar, pues, yo creo que serán algo más caros, y 900, o sea, 100 ejemplares impresos en papel estucado extra, y 900 ejemplares en papel estucado, como mi ejemplar es el número 60, no puedo saber si esto es estucado o estucado extra, yo no sé distinguir entre el estucado y el estucado extra, no lo sé, bueno, Antología de Trabajos Científicos, Literarios, Políticos y Sociales, del profesor Amalio Jimeno y Cabañas, primer conde de Jimeno, publicada, con ocasión, de su octogésimo quinto, perdón, del octogésimo quinto aniversario de su nacimiento, Madrid, imprenta de Cosano, 1935. Aquí está esa fantástica novela, y aquí es donde la he podido leer, y la compré fundamentalmente, por la novela, pero caramba, aquí hay cosas muy interesantes, que no me esperaba, que deben ser también objeto de comentario. Bueno, la historia de este libro, firmada por la comisión organizadora, es la siguiente. Con ocasión del homenaje celebrado por la Academia Nacional de Medicina de Madrid, en honor del octogenario profesor Gluck, de Berlín, propuso uno de sus miembros, y fue aceptado por aclamación, en rendir un tributo de honor a su presidente, don Amalio, Jimeno y Cabañas, octogenario también, y acreedor del más alto laudo. Es decir, que estaban homenajeando a un extranjero, y dijeron, oye, pues vamos también a homenajear, vamos también a sacarle un volumen al condo de Jimeno, que lo tenemos aquí. Y es un homenaje inconmensurable, es un homenaje extraordinario, porque me voy al índice, y es verdaderamente arrollador, es apabullante. Consta de un esquema biográfico del profesor Amalio Jimeno y Cabañas, primer conde de Jimeno, por don Francisco Javier Cortezo y Collantes, el doctor Cortezo, y es un esquema biográfico con muchas ilustraciones de buena calidad. Don Amalio Jimeno, por el excelentísimo señor don Gregorio Marañón. Don Amalio Jimeno, como profesor de clínica médica, por el señor doctor don Eduardo García del Real. El doctor Jimeno como literato, por el excelentísimo señor don Francisco Rodríguez Marín. Rubén Benítez en este artículo critica la aproximación crítica, la crítica del cervantista Francisco Rodríguez Marín, porque sospecha, yo creo que con excesiva malicia, que no se ha leído la novela, la novela de la vida en la sangre, porque encuentra muy difícil y compleja una novela, que para él, para el investigador actual, es sencillísima y divulgativa, pero claro, hay que tener en cuenta que nuestra cultura científica ha aumentado increíblemente desde estos tiempos, en parte gracias a divulgación científica de ficción, como érase una vez la vida de Barillet, y muchísimas otras tareas que acercan al hombre de la calle, los entresijos de nuestro cuerpo, e incluso, claro, la propia educación obligatoria, se nutre de estas investigaciones que en estos tiempos estaban en ciernes, y que eran patrimonio solo de los que tenían un microscopio. Así que, es injusto decir que es que pone poca atención, que se debe a su desidia el que lo encuentre difícil, no es que seguramente para un hombre de letras, acostumbrado a Cervantes y Mateo Alemán, y los sonetos de Rioja, el lanzarse a una novela que habla de Matías, y pues esto tiene que ser una cosa rarísima, así que hay que disculparlo, precisamente porque se enfrenta a algo meritorio por nuevo. Bueno, está bien como presentación, está bien, hay que decir, no me voy a extender demasiado naturalmente en el Conde de Jimeno como político, pero hay que destacar, por encima de todo, algo que no creo que venga aquí, o por lo menos no se me ha pasado, no me ha parecido que aparezca. Lo más importante...